¿Cómo vivir si ya no quieres sentir el fuego de mis labios? ¿Cómo empezar con una nueva ilusión sin haberte olvidado? ¿Cómo escapar de esta cruel realidad si vives en mi mente? Pues todo me recuerda a ti Y no puedo vivir sin tu sonrisa No puedo seguir sin tus caricias Me siento morir si no estás a mi lado Y no puedo vivir sin tu sonrisa No puedo seguir sin tus caricias Me siento morir si no estás a mi lado Quiero saber cómo arrancarte de mí Si te encuentras atrapado En la presión que existe en mi corazón Que no te ha liberado ¿Cómo escapar de esta cruel realidad si vives en mi mente? Pues todo me recuerda a ti Y no puedo vivir sin tu sonrisa No puedo seguir sin tus caricias Me siento morir si no estás a mi lado Y no puedo vivir sin tu sonrisa Y no puedo vivir sin tu sonrisa No puedo seguir sin tus caricias Me siento morir si no estás a mi lado No puedo vivir sin tu sonrisa 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 Gracias.